Música 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 A ver si sale A ver si sale W ¿Te imaginas que sale? No, este no, este no Este o este, venga porfa Sal, sal, diga si, ven con papi Hijo de su madre La hostia, coño Que lo hacían, coña Ay, la verga Uh, pal tuita Pal tuita, esto se va pal tuita Hijo, y justo la gana Flipa, flipa, flipa y captura de pantalla Y pal tuita, no me lo creo Que carajo, que carajo Madre mía Madre mía Oh my god, esto No me lo creo, no me lo creo Madre mía 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 ¿Dónde está aquí? Oh my god Oh my god Mira la que bonica Que cosica Madre mía Madre del amor Oh I happy Ya sé que no es dorada No tengo ninguna arma dorada Y me da igual O sea, como mola tío Anda que no Anda que no te niña ganas yo Eh, 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 eh Cogeme, cogelo Pa Oh, oh, oh Tú también, a ver, a ver Aquí, tres cabezas Pum, pum Y no me contraté Da igual Madre mía Madre mía Como buena tete Madre mía Empiezo a tener suerte Con las cajas No me lo creo No me lo creo Estoy flipando De verdad Estoy flipando Madre mía Estoy flipando Estoy flipando Y miragrosamente Le doy a grabar O sea Un intento de caja Bueno Después de otros tantos Que llevaba ya antes Estoy flipando Flipa Bueno chicos Ya sabéis que próximamente Espero que esta semana Os traiga alguna partida Con esta Para estrenarla Claro que sí Madre mía Estoy flipando Esta creo que va a ser Un poco la semana Los snipers Porque justo estaba grabando Varias partidas A snipers Ahí entretenidas Oh my god Oh my god Uh Bueno chicos Próximamente Nos veremos ahí Con estos juguetitos Chao chao